1 y 19, gracias por continuar con nosotros, Noticias Caracoles País, el Ejército Nacional entregó detalles del operativo que permitió el rescate de 17 contratistas de la empresa EPM, retenidos por miembros del Clan del Golfo. Johan Díaz, ¿en qué municipio se realizó el operativo de rescate y cómo se encuentran los contratistas? El operativo se realizó en el municipio de Zaragoza, en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, por hombres de la 11ª Brigada del Ejército, quienes llegaron y rescataron a estos 17 contratistas y ya se encuentran sanos y salvos en sus hogares. También hay que destacar que incautaron un arsenal de guerra del Clan del Golfo, el más importante en los últimos días. A continuación, detalles de este operativo. Este es el momento en el que hombres de la 11ª Brigada del Ejército emprenden el operativo para rescatar a 17 contratistas de la empresa EPM, que habían sido secuestrados por miembros del Clan del Golfo, en zona rural de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño. Llevaban dos días allí una cuadrilla de EPM, haciendo algunos arreglos en las instalaciones, en el tendido eléctrico. Fueron abordados por unos delincuentes, los cuales les dijeron que de ahí del corregimiento de la vereda no se podían mover sin que la empresa cancelara una suma de dinero. Los uniformados llegaron a esta vivienda en la vereda El Pato, sitio donde intentaban esconder a los empleados. Se presenta un combate. Producto de ese combate son capturados dos delincuentes, uno de ellos herido. Las tropas hallaron una armería del Clan del Golfo con abundante material de guerra. Tres morteros, dos ametralladoras M60, 37 fusiles, 37 fusiles pertenecientes al Clan del Golfo. Además, en zona rural de Canalete, Córdoba, el ejército desmanteló una red de comunicaciones que utilizaba este grupo ilegal para coordinar acciones delictivas en la zona. Los operativos continúan en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, pero también en el departamento de Córdoba, para evitar situaciones donde se vean comprometidos civiles. Información desde la ciudad de Montería, Juan Johan Díaz, Noticias Caracol. Suscríbete al canal. Gracias.